Hay 4 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 Acá está el chavalón Acá está mi chavalón Dice que lo tiene igualito Esa es la más grande Más grande Es bueno, se puede sentar Esa es la más grande Esa es la más grande Es el dueño Es el dueño Casi para todos los niños Oye, nadie, Dios mío Mira, la niña Mira, la niña Mira, la niña Oye La niña Oye Los tomatos recolher Los tomatos Los tomatos Los tomatos Los tomatos Los tomatos Los tomatos La niña Enseñó Alcantaríes de corrido, pongan bien cuidado, lo que yo les digo está llegado. El que ha nacido en la sierra, allá entre las piernas, nace con valor, recuerdo toda mi infancia como un ermitaño, trabajando a diario sin educación, porque nunca fui a la escuela, no tenía esperanza de ser triunfador, ahora tengo lo que quiero. Alcantaríes de corrido, pongan bien cuidado, no tenía esperanza de ser triunfador, 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 no tenía esperanza de ser triunfador. Así han pasado los años que aquí los gritaños Sabes de dónde lo realizó Ahora está el carros del año Que eres bonita, porque ya triunfó No se le quita lo noble, tampoco lo quiere Ayuda a los jóvenes Sigue ayudando a la gente De corazón Sigue siendo el ritañón Que nació en el bote, aunque ella es padrón Y el hombre que es de la tierra Tiene su carácter y trabajador La gente está equivocada Piensan que son malos, queman el corazón No saben que son sinceros No saben que son malos, queman el corazón ¿Como a las cuatro de la mañana? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que haces inteligencia Inteligencia A ver si viene eso porque el tío se va al centro entonces estoy queriendo, ¿sí voy a ir? ¿Va a ir a quitar su pecado? ¡Sí! ¡Sí! ¡No es mío! ¡Eso es lo 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 mío!